Ahora, ya pronto, en algún momento podremos ir, pero ahora nos vamos a poner en contacto con el nuevo embajador uruguayo en Argentina, porque Carlos Enciso presentó ayer las cartas figuradas ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, lo acreditan como embajador uruguayo en ese país, estas cartas. El encuentro se extendió durante una hora y media, ambos políticos hablaron sobre la necesidad de profundizar y seguir generando relaciones de hermandad entre los países, esa es parte de lo que se difundió minutos después, y también por Twitter, así lo decía el canciller argentino de Felipe Solá, recibió hoy copia de cartas credenciales del nuevo embajador de Uruguay en nuestro país, Carlos Fernando Enciso Christensen, y hablamos de temas de importancia estratégica para la relación entre ambos países y la región. Y tenemos justamente del otro lado al embajador en Argentina, Carlos Enciso, bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos. Un saludo a todos, a la audiencia, al equipo y a ustedes, por supuesto, buen día. Bueno, y hablamos de estas cartas que ahora van a ser presentadas al presidente argentino, Alberto Fernández, pero muchos se pueden preguntar, bueno, ¿qué son estas cartas figuradas? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que contienen? En realidad es una formalidad de la diplomacia que en algún aspecto presenta al gobierno nuestro a quien lo va a representar en los asuntos generales de todo lo que compete a una relación por el estilo, diplomática, ¿no? País a país. Y allí hay como una carta de nuestro presidente de la calle al presidente Fernández, que en este caso son dos instancias. La instancia con el canciller y a veces, eso depende de la agenda y del presidente, en este caso Fernández, bueno, que también se ve la otra instancia que por ahora con la pandemia y demás sé que no lo ha hecho con ningún embajador aún, pero bueno, que queda esa puerta abierta. Pero formalmente desde ayer ya estoy en plenas funciones, acreditado formalmente frente a la Cancillería para la representación de la misión diplomática de Uruguay. Bien, seamos parte de esa conversación y ¿qué otros temas se tocaron? Bueno, en términos generales, lo que puedo un poco comentarles es que es, aparte de lo formal, generamos una instancia interesante sobre todo en repasar algunos puntos de la agenda bilateral que están en nuestros servicios de cancillería, en la ahorita política también de máximo nivel que pueden ser los propios presidentes, vinculado a los temas del Mercosur, a la temática que a nosotros nos interesa, de potenciar la hidrovía, que es una obra que en algún sentido para nosotros tiene que tener una importante impronta también de aquí para ser viable la navegabilidad de salto hacia el sur, hacia la salida a Río de la Plata, con lo que implica para la producción, para nuestras comunidades, para los pueblos o ciudades de todo el Nuevo Uruguay de ambos lados. El tema Malvinas, para ellos es importante mantener siempre la postura uruguaya de solidaridad en los foros del reclamo histórico. Los temas también, bueno, de la situación de la pandemia, de la economía en general. Fue una charla después afable, interesante, el canciller Solá fue ministro de Agricultura, entre muchos cargos, legislador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, conoce también nuestro país muchas veces, ha estado, estaba desde la disposición rural de los 90 hasta diferentes estamentos en Dubái, que conoce bastante y que en algún sentido eso también ayuda a, bueno, a este tipo de relacionamiento, distendido. ¿Le llegó en un momento particular la reunión con el canciller? Porque estuvo precedida del tour mediático que hizo la calle Pou la semana pasada en distintos medios argentinos. ¿Eso formó parte de la conversación? ¿Le hicieron llegar algún comentario al respecto? No, para nada, lo cual además fue naturalmente algo que se sabe. Nuestro presidente tenía en las gateras, si vale el término, muchas solicitudes desde marzo, que no dio ninguna entrevista desde que asumió y, bueno, y eligió tres, cuatro medios de lo múltiple, porque también en estos días a nosotros nos llega por otros lados, independientemente de la agenda directa que arma nuestro presidente, solicitudes, pero que en algún sentido fue lo mínimo para poder descomprimir y no quedar, digamos, ausente de una comunicación como es natural en las dos orillas, ¿no? Porque vaya si algo hay también de integración real son los medios de comunicación, nuestra gente que consume de un lado y del otro lo que son los productos televisivos, los periodísticos, que muchas veces la cala Díaz por Uruguay, no hay que olvidar que son también más de 300.000 uruguayos. Así que hay una relación diferente a otros países que tal vez no tengamos este entramado que hay aquí. Y, enciso, ¿se sabe cómo pueden haber caído estas entrevistas, estas apariciones en tantos medios del presidente uruguayo en el gobierno argentino? Porque, digo, la marcada grieta que ya se tiene y se habla mucho de la diferencia entre cómo está llevando el gobierno uruguayo con la diferencia del argentino, por ejemplo, esta pandemia. Sí, pero no, en este caso, por lo menos que me haya llegado a mí algún comentario no ha sido así, así que me da la impresión, tanto nuestras agendas bilaterales como las situaciones que vivimos, me da la impresión que los temas pasan por otro lado. Enciso, hace algunas semanas se asumió el canciller Francisco Agustillo, quien, se sabe, tiene una buena relación con el presidente Fernández. ¿Cómo va a impactar eso en su gestión? ¿Cree que puede beneficiarlo en algún punto? Obviamente los cancilleres están en su nivel cuando amerita tienen relación directa y en este caso el plus que tú decías, de todas maneras vamos a hacer todo lo posible para que nuestro canciller no tenga que, digamos, usar su muy buena relación muy seguido, lo que implica que hay temas que van a ir por los canales normales, independientemente que no vamos a desconocer, es una cierta tranquilidad, esa línea directa que él tiene también. ¿Usted tiene buena relación con Bustillo? ¿Lo conoce? Sí, sí, por supuesto, desde hace años. Ayer justo estuvimos intentando comunicarnos, pero bueno, por una cosa u otra, ambos no pudimos, tal vez en la tarde de hoy, charlemos un rato, pero de todas maneras hay una amistad y relación de años. Cuando yo fui legislador, por supuesto, intendente, también en algunas instancias con nuestro presidente participamos a una vez, así que hay una muy buena relación que también ayuda. ¿Qué temas bilaterales tienen pendientes Uruguay y Argentina en concreto? Bueno, de los múltiples, los más tal vez que estén ahora en la agenda, a nosotros nos importa que esté sobre la mesa, que además es una estrategia de nuestro presidente de fortalecer los temas fronterizos, de integración, de geopolítica, de navegabilidad, y allí tenemos no solamente la posibilidad, que es más futura, por ahora más teórica, pero que puede estar a trabajarse de inmediato, que es la conexión puente mediante Montecasero-Villa Unión, que es un tema de importancia. Por otro lado, lo de la hidrovía, que permea y que a veces suena solamente a el factor inmediato potencialmente positivo para el exportador, que saque su producción por barcaza, que hoy no pasa de salto hacia abajo con el río Uruguay, pero que con esta construcción exclusa mediante sí, y evidentemente eso no solamente es esa producción inmediata, sino que, bueno, Salto, Paisandú, Traeventos, del otro lado, por supuesto, Concordia, Boleguaychú, Colón, y así sucesivamente esas localidades, esas intendencias, tengan todo lo que permea positivamente de generarse ese flujo portuario con Nueva Palmira como eje. Eso es importante y ayer se lo hicimos como una sugerencia al Canciller para que lo tome como uno de los puntos a atender, y así fue. Por supuesto, los temas del Mercosur, las diferencias a veces en los tiempos para acelerar algún acuerdo, llámese Corea del Sur, etcétera, los temas de Malvinas por parte de ellos, que es muy sensible la situación, y ahí también tomamos nota. En fin. ¿Qué fue particularmente lo de las Malvinas? Primero, mantener y agradecen siempre la postura histórica de nuestra Cancillería, independientemente del gobierno de turno, que es obviamente la defensa en los foros Mercosur mediante de lo que es el reclamo histórico de Malvinas frente a lo que se sigue sosteniendo, que es una ocupación históricamente imperial y que ha tenido el reclamo en los foros internacionales. Por supuesto, dentro de los marcos de las negociaciones pacíficas, como deben ser. Evidentemente, allí hay también un tema de cierta sensibilidad, que es de recibo de los vuelos sanitarios que está haciendo Malvinas con nuestro aeropuerto, con nuestro puente de cabecera, como puede ser Carrasco, y en otros lados también. Y obviamente, dentro de esa agenda, todo el tema también del intercambio turístico, de la libre circulación futura, que de ida y vuelta, acá los uruguayos, hemos sido de los principales destinos de turismo en Argentina también. Entonces, el mercado de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, se ve resentido por todo esto, como también lo que es en el este, ayer justo nos llamaba el Ministro del Turismo, de lo que va a ser la temporada futura. Son los temas también que preocupan, dentro de otros que son más puntuales o más técnicos, como la interconexión energética y poder generar un flujo mucho más estable a largo plazo de un acuerdo, como hemos hablado con el Ministro Paganini, y que hemos generado algún intercambio con el Director de Energía, con el Secretario de Energía de aquí, mejor dicho, que es, a nosotros, si en invierno a veces tenemos excedente de generación de energía eléctrica y nos falta gas, bueno, ¿cómo podemos generar un acuerdo más sostenible a mediano o largo plazo para que el gas que, en teoría, Argentina puede facilitarnos y tiene una riqueza en ese sentido? En esa lista extensa que está haciendo de los temas de la agenda bilateral, no mencionó los cambios que está introduciendo Uruguay en la flexibilización de la residencia fiscal. ¿Eso no es un tema de la agenda? ¿No lo conversaron con Solayer? A ver, yo no podría hacer una disección de todo lo que conversamos porque hay cosas que por ahí son más de la conversación privada, pero en este caso, para serte muy honesto y sincero, no fue parte de la conversación, a lo cual evidentemente queda claro que las medidas que tomó Uruguay no es por Argentina, son medidas para el mundo, ya lo dijo nuestro Presidente en campaña electoral, lo dijo en la transición en enero, las medidas son para captar calificadamente y con todos los recaudos OMC mediante, bueno, gente que se radique con sus empresas en nuestro país. ¿Habrá argentinos? Ya sabemos que pudo haberlo y los hay, pero también de otras partes del mundo. Bien, Enciso, me imagino que los planes que se pueden tener en una situación normal cambian y mucho, ¿cómo es la forma de trabajar ahora por el COVID-19, la situación que está viviendo además Argentina y también muchos uruguayos que viven allí? Bueno, como ahora, yo ya, si bien a veces me asisten, como es el caso para no facilitar esta entrevista a través de un compañero aquí de la Embajada y la modalidad por Zoom, ya hemos hecho reuniones de este tipo con los consules del interior, con cancillerías nuestras, con comisiones respectivas de trabajo binacional, o sea que evidentemente hay mucho de esta modalidad hasta que esto no cambie, por más que presencialmente alguna reunión puntual, protocolar tengamos que tener, pero mucho menos como en los tiempos normales. Por ejemplo, era de estilo, me decía acá la compañera de la Secretaría, 25 o 30 entrevistas presenciales del nuevo embajador, con el jefe de la ciudad, con las cámaras del legislativo, con los presidentes de la Unión Industrial, de los gremios, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ahora cambia y veremos cómo nos vamos adaptando sin que esto imposibilite hacer nuestra gestión, que es todo el desafío. Bien, en Ciso, las últimas horas sufrió un robo en su casa en Florida, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, no, ayer justo de tardecita nos avisaron de que había sonado la alarma, que había un indicio de que habían estado allí, o sea que rápidamente lo comprobó la policía. Por suerte, para lo que hemos visto en los últimos años, no hubo, primero que, bueno, que no hay nadie viviendo, hay un pasero por allí, pero evidentemente no tuvo un impacto como puede haber sido destrozos o robo de gran importancia en un aspecto menor. Así que, bueno, por suerte fue más que la ansiedad y el susto de la previa que es la consecuencia, por más que tomaremos a distancia que estamos en una zona rural allá, algunos recaudos de mayor seguridad. Bien. Carlos Encisa, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, saludos a todos ustedes y a la orden de la campaña. Gracias, igualmente, hasta luego. Bien, Nico, todavía no probaste.